El secretario de Salud del Estado, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que Tlaxcala actualmente cuenta con un abasto del 96% de medicamentos en los hospitales de la entidad, así como un 82% en las unidades médicas de primer nivel, esto debido a una redistribución de los fármacos y materiales de curación. El secretario remarcó que se han mejorado la infraestructura y equipamiento de las 173 unidades de primer nivel, dos hospitales y las UNEMS con las que cuenta la entidad. El secretario invitó a la población a acudir a los centros de salud y las clínicas del estado, pues se trabaja para ofrecer un trato digno y atención de calidad. Los datos registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 36 casos positivos de COVID-19 y su hora de funciones el 19 de febrero de 2023 en la entidad. Con corte a esta fecha están acumulados 59.108 casos positivos, 90.054 negativos, 50.975 recuperados, 2.963 defunciones y 2.586 casos sospechosos. Y es así como llegamos al final de nuestros cortes informativos. Muchas gracias por habernos acompañado y les recuerdo, no se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias en Punto de las 20 horas.